You can do whatever you like Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en su tienda de Burlington Vamos a empezar el día de hoy en los zapatuchos A ver que encontramos, ok Vamos a empezar en tamaños 8 Pero ya saben que aquí todo está mixto Así que yo creo que vamos a encontrar un poquito de todo Taconcitos de la marca Aldo Tamaño 8 Vean eso que hermoso 35 dólares por estos Y aquí tienen otros GBG 33 dólares Estos dice que también son el mismo tamaño Son así todo alrededor, su gen dorado A ver botitas, sálganse Por 60 dólares Y casi estoy segura que van a ser Doc Martens Sí son Doc Martens 60 dólares por estas Salen en 25 dólares Uy, tienen un moñito en la parte trasera En tamaño 8 Y la marca es Bandolini Estas ya se las enseñé el otro día Son las GBG con piquitos al lado Pues aquí tienen otras En tamaño 8 también de la marca GBG Y el precio de ellas Son de 33 dolaritos Todas negras Para todas las que les encanta cargar botitas Las de aquí al lado Salen en 25 dólares Mismo tamaño Y son Report Estas se me figuran como las blancas Que les acabo de enseñar ahorita Son de la marca Yes Y están rebajadas a 24 dólares Tamaño 8 también Estas ya se las enseñé el otro día Salen a 35 Son así Y a ver algo en blanco aquí Que es de 23 Vean eso, qué bonitas Y estas son marca Sugar Tenis De la marca Vidas En tamaño 8 Precio de ellos ¿Dónde estás precio? Aquí está, 35 dólares Y estos son todos de tela Qué bonitos Filas en rojo Por 25 dólares Que son así Igual, mismo tamaño Y llegamos a los Yes Que son estos así Súper baratos Mismo tamaño Son de 28 dólares Bien baratos GBG Por 25 dólares Estos son en 8 y medio Y aquí tienen otros de 28 dólares En 8 y medio Unos de mínimos En 8 20 dólares por estos Son así Todo alrededor Bien bonitos Tomis Oh, estos tienen dorado Todo en la parte trasera 8 y medio 28 dólares Un poco diferentes ¿No? GBG 35 en este verde Tan bello Y estos son tamaño 8 Son así de la parte trasera TKNY En 7 y medio Completamente plano El zapatito Se mira que está muy cómodo Y aquí tienen Nautica Mismo tamaño Por 20 dólares Me gustaron más Los TKNY A ver Estos se ve que están cómodos Porque son de telas Marca 1000 15 dólares Muy flexibles Y unos blancos aquí De la marca Yes 7 y medio Por 33 Nike Que son de 60 dólares Wow En 7 y medio De 35 En tamaño 7 Café Con negro Bien bellos De la marca GBG Y vean Todo el boterío Que tienen Con negro De la marca GBG El boterío Con negro De la marca GBG Y a la marca GBG De la marca GBG En 15 y medio Vamos a mirar en bolsita repasadita rápido Porque siento como que no tienen mucha A ver que encontramos, ok Nine West 33 dólares Esta trae un cierre y dos compartimentos a los lados Muy bella la bolsita Corre ajustable Y a ver esta pequeñez, que es Maripositas y florecitas Creo que va a ser Like Dream Sale en 17 Y si Like Dream es la marca Bien chiquita Betsy Johnson De 17 dólares Esta es así, la correa es amplia Solamente un compartimento De la marca Yes Una cangurera En color verde Tiene dos compartimentos Y es de 30 dólares Es así, me encanta la correa Tienen mucha bolsita así No sé si esta será Mad and Girl Pero la mayoría de las que veo así Si son Mad and Girl Esta parece que no la veo la marca Pero es de 15 dólares Vean la gorrita Tommy Hilfiger y es de hombre Por 13 dólares Por 13 dólares Ahí la dejaron colgada Otra La marca Yes 30 dólares por esta Que es así Igual su correa amplia Y parece que aquí las dejaron todas Vean Otra Que viene siendo de 30 también Igual la correa así Y otra Mis amigas Esto se siente que está bien hecho En negro Bolsita de la marca DKNY Con rosadito y café Esta sale en 45 dólares Compartimento aquí Otro aquí Y otro al lado El precio original de ella Era de 168 Que bonita The Madden De 23 Y este solamente es un compartimento aquí Tiene cierre de frente Y luego el compartimento ese En bolsa grande Tipo show Está esta de 28 dólares De la marca Juicy Tiene con el monedero incluido Cierra en la parte de arriba Que bonita Es así Parece que ahí le veo otro compartimento En la parte trasera Pequeño como para el celular Otra aquí Con interior rojo De US Polo Por 25 Igual cierra en la parte de en frente O de arriba A ver Una espignar en grandota En este hermoso color Cancón dorado Sale en 33 dólares Esta solamente cierra con un botón Y tiene esos dos compartimentos dentro Esta sale a 40 dólares Es así de la parte del frente Y trae una crossbody Aquí Ahí trae la correa Así que se llevan dos bolsas Por el precio de 40 La marca BB En rosadito A ver Parece que tienen tres de estas Tiene este compartimento de aquí Otro compartimento ahí ¿Qué es esto? Creo que esta es como una ¿Qué es? Le veo como correa Para hacerse crossbody Le veo esto como para hacerse muñequera A ver si nos enseña fotito De lo que trae Trae esto incluido Dos en uno Cierra en la parte de arriba Rosadita de adentro El otro día miramos los suetercitos Para señorita creo Pues vamos a mirar aquí en Burlington Que tienen Ok En sueteres para mujer Este es de 17 dólares La marca es Tommy Hope Figure Vean Tiene un corazón Que se está asomando detrás de la T Ahí disculpen el ruido jazo Es que andan sacando mercancía ahorita Otro en extra pequeño Que viene siendo de 20 dólares Adidas Este tiene sus bolsitas Y gorrito Así es de la parte de adentro Y este es como un Windbreaker Quiero decir Este es bastante larguito Y sale en 40 dólares Otro Nike 25 dólares Tiene las bolsitas ahí Y gorrito Champion Todo blanco Ya rebajado de 17 a 12.56 5.99 por este No creo que sea de marca reconocida Pero está bonito Y súper barato Puma En este hermoso verde En 10 dólares Adidas De 25 Su gorrito Y sus bolsas Otro Puma En 20 Tommy Hilfiger Sudadera En 25 Precio original de ella Vean 60 dólares Otro Tommy Pero este es un azul Como deslavadito Que sale En Creo que 19 dólares Pensé que eran 10 Pero no Eso sería muy barato Los peluditos Que me encantan A mí Para el tiempo de frío 25 dólares Por este Y es de la marca Reebok Nike En este moradito Súper bello 20 dólares 13 dólares Por estos Estos le encantan A mi nena Porque dice que Están suavecitos Comodidad La comodidad Viene primero Otro Adidas Pero creo que Esta es nada más Como una camisa De manga larga Es de 13 dólares Nike 30 dólares Cierra al frente La manguita Es así Y estos son Yogalicious De 7 dólares Un crop top Uy Estos sabrillitos Tienen Es de la marca Bebé Brillos en todo El cierre Y salen 17 25 dólares Por el puma Gorrito Y bolsitas Y aquí tienen Este En mediano También Tommy Hilfiger Y viene saliendo En 25 Igual tiene sus bolsitas Y su gorrito Un crop top Cortito De manera de 25 Lo tienen ya Por 17.49 Los bebés Los tienen también Así Todos negros Haciendo Levante De manera ando en la sección de hombres ya en las sudaderas y chamarras vamos a ver qué les ha llegado en estos días aquí está esta de esta marca que dice tallwoods 13 dólares por ella es una sudadera gorrito y bolsitas crook and castle esta nos sale en 20 dólares también la marca no la conozco y aquí tienen una con cierre todo al frente que es calvin sudadera tiene gorrito y tiene bolsa michael kors chamarrita cierra al frente todo esto que les estoy enseñando es extra grande ok lo tienen bien amarrada salen 60 dólares es así calvin en rojo de 35 dólares tiene sus letras aquí en la parte trasera y en la manga chamarra short clothing en grande éstas salen 30 dólares tiene el gorrito que parece que se le puede quitar ahí tiene cierre si no lo quieren hacer con ese gorrito súper calientita de la parte de adentro de 15 dólares este suétercito con botón al frente creo que esta es la marca original super soft de 17 dólares suéter con cierre al frente y la marca es matrix y esta de osito en extra grande a ver cuánto cuestas estás curiosita salen 25 dólares no tiene gorrito esa llegaron las náuticas así las he mirado en todos los tamaños la chamarra reversible gris de un lado roja del otro dice que es active stretch así que estira es resistente al agua y es reversible sale en el bajo precio de 60 dólares como les digo hay en todos los tamaños ok con esto mis amigas no los atropellan y está perfecta para los que son ciclistas o van a sus trabajos ya sea en moto o lo que sea 20 dólares por ésta la amiga figure esta es una de mujer que se coló aquí de 17 dólares es blusita de manga larga aero suéter con cierre al frente salen 17 dólares también rebook chamarrita toda mal colgada 30 dólares por éstas es que están bien pesadas los ganchos estos no los pueden a ver en extra grande también que está hermosa con todos estos colores sale en 60 dólares y de adentro parece que va a estar bien pero bien calientita en eso ando ya en la sección de casa y vean cuánta belleza tienen tanto cuadro hermoso ando en busca de unas lucecitas para mi niña en color como anaranjado encontré estas que son de 13 dólares dice que son como cortinas y las lucecitas son led 13 dólares por ellas son blancas en una lámpara que solamente la tientan y prende 10 dólares por eso creo que son la misma cosa nada más que la caja es diferente a ver éstas lo que es para detener su ipad creo y éste sale en 6 dólares de la marca bebé una lamparita que está rebajada de 15 a 12 esta mariposa también en el día salen 8 y ésta sale en 6 vean éstas también que bonitas 8 dólares por esa y éstas que tienen flores me encantaron pero yo sé que a la niña no le va a gustar el color éstas salen en 8 dólares 9 dólares por esas creo que a lo mejor voy a tener que ir a walmart a revisar a ver si tienen porque si yo ocupo anaranjado para organizar sus plumas lápices 8 dólares este otro en 8 canvas para pintar que a mi nena le encanta hacer eso y vieran qué buena es para pintar mis amigas les voy a tener que enseñar las cosas que hace vean todo esto qué precioso 5 dólares este creo que va a estar un poquito más carito porque es más grande este sale en 7 y aquí tienen estos en 6 a ver las calabacitas creo que salen en 6 también y son así bien bellas y mis amigas creo que las voy a dejar aquí que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme es un placer andar aquí con ustedes nos miramos adiós y y y y y y ¡Gracias!